Mi nombre es Héctor Saraspe. ¿Y desde cuándo vive aquí en Nueva York y conoce la comunidad de EBC Saraspe? Hace 45 años que vengo a esta iglesia. ¡Wow! Muy bien. Sí, soy argentino, ciudadano norteamericano, former faculty of the Jewish School. Y ahora estoy acá con la comunidad tratando de colaborar todo lo que se pueda en pro de la educación, en pro de la cultura, en pro del arte. Y un aporte en mi carrera, en la parte espiritual, fue el padre Alexis, que cuando él llegó acá, enseguida hubo un contacto, una cierta energía poderosa, espiritual, y me ayudó mucho a, vamos a decir, a crecer en la parte literaria hacia la parte espiritual. Unidos ambos, hice un pequeño librito para los estudiantes sobre el espíritu. Y es algo más maravilloso como a través de los años y a través de tanta gente amiga que tengo acá, del padre O'Connor, que lo conozco así, y otros sacerdotes, padre Tui. Pero el padre Alexis ha sido siempre mi asesor cultural, digamos, mi consejero espiritual. Y hemos desarrollado la parte especialmente artística, que es tan necesaria, porque el individuo necesita desarrollar la parte espiritual. Porque cuando el cuerpo está sin el espíritu, es como cuando el coche no tiene la batería, y electricidad, es lo mismo. Cuando el cuerpo no tiene la conexión divina, no se puede vivir. Porque cuando uno se enamora, es el espíritu el que nos lleva ahí. No es el análisis intelectual, sino es la parte espiritual. Y eso es lo que más me aportó a mí en esta iglesia, que la amo mucho. El Santísimo Sacramento es una iglesia muy querida por los neoyorquinos, especialmente todos los que somos de la parroquia, los feligreses de esta parroquia. Y tantos años que conozco al padre, a veces me atrevo a decirle, padre, cómo avanzó usted. Pero es que el avanzar quiere decir que cada vez uno lo siente adentro, y los mensajes dominicales que él nos dice son tan provechosos, que es lo que más avaloro, la entrega del padre a la comunidad, y ayudar tanto a la educación, a la parte artística. Porque el padre es un hombre muy, digamos, intelectual, un hombre que sabe muy bien de literatura, universal, no es improvisado, nada, al contrario, para mí es un teólogo, lo admiro porque realmente me ha dado mucho, y no quiero decir con esto, halagarlo al padre por decir algo, yo lo siento, ¿no? Es un gran, gran hombre, un gran sacerdote, y realmente estamos orgullosos de él, que Dios le dé vida, que no nos lo lleve, porque lo necesitamos acá verdaderamente. Y al celebrar sus 30 años de sacerdotio, y al llegar acá ha sido maravilloso, verdaderamente, al llegar acá hasta el panorcaño. Y más, voy a decir honestamente, es de Venezuela, un país que quiero mucho, ahí tengo mis grandes amigos que ahora ya se fueron, como briseños, Rafael Briseño, tengo María Cristina Lozada, la señora que hizo la gran novela, que era la señora, este, la señora de Pérez, ¿cómo se llamaba? La gran actriz que murió tan joven ella, perdón, no me acuerdo en este momento el nombre, pero tengo personas allá, como Esteban Herrera, y Keila Hermecheo, que tiene un ballet, y yo he puesto el Cascanoese ahí en el año 84, creo, y hasta hoy sigue el Cascanoese, que participan actores y bailarines, niños, pero fue un éxito muy grande. Siempre estoy en contacto con Keila, porque ella tiene una escuela de baile muy buena, y tiene una compañía de baile muy buena, y he sido el asesor artístico de ellos, así que Venezuela es un país que quiero mucho, porque me han dado mucho artísticamente, contratos que he tenido, he sido maestro de ballet, del Ballet Internacional de Caracas, he viajado por todo el mundo con ellos, y por eso es un gran placer para mí poder hablar, primeramente sobre el padre, y celebrar el aniversario, de su, es decir, el arroz de todo lo que nos da espiritualmente, y una carrera, digamos, parece como decir una carrera, pero realmente es una entrega a Dios, ¿no? Es un gran corazón el padre. Yo, por ejemplo, colaboro con los chicos, muchachos y muchachas, que pueden cantar o bailar. Entonces, en la parte de, acá del convento, a veces en la parte de abajo, yo doy las clases de Castañuela, el español, y de ballet doy en la calle 68 y Columbus. Entonces, combino, y a veces hemos actuado acá, en la iglesia del Santísimo Sacramento, haciendo un acto ecuménico muy importante, hace ya como 10 años u 8 años, y fue muy hermoso, porque participaron los evangelistas, los mormones, hemos tenido gente, un rabino, y todos hablaron en ese acto, y bailaron acá en la iglesia. Así es una historia muy grande, para contar todo, habríamos que hacer una entrevista muy grande. Sí, pero... Nos ha dado prácticamente todo, sin tener que decirle preguntas, porque nos ha dado muchas buenas anécdotas, también, del Padre, y lo que significa la comunidad para usted. Si tiene un saludo para el Padre, en sus 30 años... Sí, yo lo que deseo es que Dios me le dé, bueno, gracias por existir, primero, le diría al Padre, gracias Padre por existir, gracias por todo lo que me ha dado, y Padre, yo lo que pido sobre todo, es que tenga salud, ¿no? Salud para seguir trabajando, inteligencia para usar en su trabajo, y mucho amor para dar, que es lo que más lo destaca a él, la generosidad que tiene. Él y a sus familias, con su madre, sus hermanos, son gente que amo, y los llevo adentro de mi corazón. Por eso es un gran placer, un honor, poder hablar del Padre Alexis Bastida, y créanme que, a las 5 de la mañana, por la radio latina, él da un saludo espiritual, que duran dos minutos, un minuto, y yo lo escucho todos los días, así que con eso le digo, los sigo al Padre, y nos ayuda a todos, a los estudiantes míos, nos ayudan siempre, tanto a los cantantes y profesionales, ¿no? José Barnin, Elisa Brown, Agustín Barnin, Tomás de Marco, pero hay mucha gente que ha estudiado ahí, así que doy gracias a toda la, digamos, a la parroquia, el Santísimo Sacramento, y gracias al Padre Bastida, por haberme dejado colaborar con mi arte, o con lo que yo, mi profesión, para la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!